Si jugás con tu viejo al doble sentido, mirá si no lo vas a jugar acá. ¡Qué temón! ¡Qué arranque! ¡Qué momentazo de la semana! Es cuando caes en la cuenta de que es viernes, la una y diez de la tarde, y ya es fin de semana en la República Argentina. Está decretado necesidad y urgencia de sentirnos que ya es fin de semana largo, diría el mayordomo de los Adams. Para mí, cuando abrimos los viernes, tendría que sonar, ¿vos sabés de fondo? ¿Cuánto te esperaba? ¿Te necesitaba? ¿No sé si vos sabés? Viene bien semanas agotadoras, cansadoras, con clima que también te vence un poco la resistencia. Sí, sí, yo tuve una semana bastante intensa, pero a la vez linda. Y la verdad que contento de que llegue el fin de semana, porque empiezo a proyectar las cosas que voy a realizar. ¿En serio? ¿El año, en el mes, en la semana que viene? Estoy proyectando. Mi año, estoy proyectando el mes y la semana que viene también, por supuesto. Qué lindo que viene lo que estás diciendo. Sí, la verdad que estoy resolviendo más proyectos. Quiero inspirar, no, bueno, obvio. Estoy lejos de tener todo resuelto. Resolver para proyectar. Pero qué lindo sentir que tenés cosas por resolver. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Y una vez que estén resueltas, la incertidumbre de la hoja en blanco, ponele. Un poco me gusta la incertidumbre. Sí, muy buena. Antes no me gustaba. Me lo valoran, me dicen, sé consciente de este momentazo, disfrutalo. Eso seguro. Estate acá. Disfrutalo, Pebe. Sí, exactamente. Eso sí. Pero la incertidumbre... No, no, no soy fan de... Un poco con heladera llena, ¿no? Porque incertidumbre tiene... La incertidumbre me resulta rara. Sí me gusta la certidumbre a largo plazo. Que esto lo hablamos como, sé que en mayo me voy de viaje. Eso está buenísimo. Eso yo ya lo sé. Esa certidumbre me gusta. Tengo deseos de hacer tres viajes este año. De banco, en el Durante. No me fui de vacaciones. Igual ninguno se fue de los que estamos acá, que estamos todo el tiempo. Pero ninguno está cerrado ni confirmado. Hay uno posible, uno que es un deseo, que es la Copa América. Claro, claro. Que deseamos ir a la Copa América. Y un anhelo, acaso, para el arranque de la primavera. Ahí se termina mi viaje. El año pasado viajé mucho en la primera mitad y nada en la segunda mitad. Por ahí fue un poco desbalanceado. Yo proyecto ese fin de semana largo que me voy a armar. Lindo. Mi pareja aceptó ir a Mar del Plata. Yo tenía ganas de hacer eso también. Me gusta, aceptó. Aceptó. Era más mi propuesta que la de ella. Era más mi voluntad que la de ella. Una clara muestra de un patriarcado horrible. O un matriarcado. ¿Son dos o van con un...? Es que la idea es llevar a mí, pero... ¿Humanos o perros? No, vamos a llevar seguramente un can. Sí, hay que conseguir un hotel que acepte amigos. Acepto recomendaciones de hoteles que acepten amiguitos de cuatro patas. Uno solo en Mar del Plata. Chiquito, Chihuahua. Si hay algún hotel que me... Hotel Lucky Home. Cualquiera que me digan... Sí, bueno, ese. O cualquiera que quiera picar también. Lucky Home. Yo fui y había perritos muy lindos. A la olla. Ah, lo voy a buscar. Lo centro a la olla y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que salga y que salga más adelante. Obviamente, obviamente. Bueno, estamos bien, ¿no? Bien, bien. Se me vino a la cabeza esta teoría de los juacos. ¿La vieron? Es como un tincho, pero ¿qué? Es un tincho evolucionado. Como si fuera un tincho orgánico. Como si fuera un tincho... Sustentable. Sustentable. Un tincho que aprendió algunas cosas. Tincho consciente. Más consciente. Está bien, aparte el nombre Juaco. Me parece que identifica una nueva generación. El tincho está, por demás, estigmatizado, digamos, ¿no? El tincho ya es un rugby y es medio al borde del racismo, del pregreso, no sé. No es solo alguien de guita o de clase alta. Es un poco más que eso. Yo me animaría a decir que los juacos, por lo que entendí, porque no soy de la pibada, es como que es un tincho con conciencia social. No sé si tanto, pero sí, es por ahí. Un poquito más. Un poquito más. Existe otra gente que no es como yo. Exacto. Un poquito más. Para mí es, por lo que estoy entendiendo, es un tincho, pero de 2024 y punto. Digo, es un tincho con su ámbito. Sigue perteneciendo a la misma clase social, solo que tiene una mirada menos, por ahí, despectiva, más. Claro, claro. Se relaciona mejor con el resto del mundo. No, boludo, el día es negro, boludo. No, esa onda sería, ¿no? Claro, claro, no estoy seguro cuál sería el ejemplo. Claro, claro, qué feo lo que tuiteó. Eso no, eso no, eso no. Y luego está muy mal. Claro, boludo, eso está mal. Solo para abordar esta teoría viral, de golpe me llegó y la no pude evitar. Es muy bueno que entraste al video, porque yo muchos videos veo, pero ya con el microsegundo ya digo, creo que lo entendí. No, así, no sé si lo termine, pero lo vi antes de que sea considerado viral. ¿Está el video de las chicas caminando en la costa cuando lo inauguraron? Ahí va. Creamos un nuevo concepto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, es el foco. Está bien explicado. El foco es como el cincho, pero evolucionado. Sí, es una reversión. Es una reversión. Claro. Entonces, MDQ está lleno de focos. MDQ y la costa se tiene en serio. Sí. En verano va al sur, usa... Me importa mucho la estética de tu persona. Camisa así. Blanca, pegada. La cara, la mujer. Duerme en un domo, trenuca a la noche. Exacto. En verano va al sur con los ambientes. Siempre con mucha plata. Mucha plata, pero se hace el mochilero, ¿entendés? Ya está. No, bueno. Tiene plata, pero elige una vida un poco más sustentable y modesta. Claro, obvio. Tengo un nombre que me viene a la cabeza. MDQ y en la costa atlántica. No te nombran puntaleste. No. Es como que no llegó el foco todavía. ¿Vieron Succession? Todos vimos Succession. Sí, pero no sé, me acuerdo todos los personajes. El empresario Adrian Brody. Sí. Es un foco. Es un foco de las marcas que nos gustan. Esa escala de millo, esa escala de millo... No, bueno, ya no es foco, pero es... Claro, es como otra escala. Es muy millo, pero sí, pero sí. Yo cuando me fui, por ejemplo, a Ushuaia, estaba vestido de foco. ¿Eras un foco? Un poco nos están hablando, nos están hablando. De tincho para mí no tenemos nada, pero hay algo ahí que sí, hay algo al costado. ¿Cuál sería en el femenino? De los tinchos, ¿qué son? Las milipili. Las milipili son las... ¿Y las juacas? ¿Cuál serán? Una martina, puede ser. ¿Una martu? Una martu. No sé, habría que ver. Una martu re, puede ser, pero no sabría decirte, pero sí. El juaco cayó, lo que estoy entendiendo, le pido perdón a las chicas que... Sí, sí, estamos hablando en base a prejuicios, ¿no? Para tratar de construir esta clase social nueva. El juaco cayó en la moda de vestirse para la montaña, pero en Barrio Norte. Claro, exacto. No, no, tiene primera marca. Tiene primera marca, pero de ropa de montaña. Claro, obvio. No es que está deluxe. ¿Qué te voy a decir yo? Está de inventaria de montaña. Yo soy juatísimo en ese sentido. Solo monté, como muy, esa es muy arriba. Moncler, va muy arriba. Muy arriba, pero bueno, está en Villa Langostura, en una posada divina, pero posada, pero en un top de gama. Obvio. Con una campeona Moncler y etcétera. Si me permitís, le mando un abrazo a mis amigos de Patagonia, pero bueno, ahí estamos. Solo monté. Grabamos un podcast muy lindo que se llama Atípico, lo pueden buscar por ahí. Lo pueden buscar ahí. Sí, claro que sí. Les agradezco que cada cuatro o cinco veces me mandan una gorra. Bueno, es que no hay más. No hay más para mandar. Yo no pido nada. Sí, obvio. Les agradezco que no me han enviado. Bueno, tampoco funciona tan así. No, 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 exactamente. Bueno, siguiendo con el repaso de la agenda, ayer jugó Argentina contra Paraguay y consiguió un empate 3 a 13 en último minuto gracias a la vocación ofensiva y ganadora de Federico Redondo. Un volante central que hace en el área chica en el minuto 94 del juego, está siendo un ganador. Porque no tiene otra explicación. Que esté ahí es para agarrar el rebote del remate de Tiago Almada. De un partido de Argentina lo jugó bien. Tuvo mala suerte y también cometió muchos errores. Tiago Almada con la banda de capital, la número 10. Y también con la impronta del líder del equipo puesta encima. Fue a buscar la bola atrás y cometió un error. Pero bien de guapo. De jugador que quiere, dámela que te lo gano. Entregó mal una pelota y se pusieron 3 a 2 en un momento chivo. Y lo terminamos empatando. Pero lo que pasa es que si no se hubieran robado el partido con Venezuela, tampoco nos vamos a quedar llorando un robo. Pero digo, Argentina estaría prácticamente adentro. Ahora tenemos que ganarle a un Brasil que con el empate está adentro. ¿Se entiende? El domingo juega una Argentina-Brasil por un lugar en los Juegos Olímpicos. Difícil. Y diría que no hay espacio para los dos. No sé si gana Argentina, que otro resultado. A ver, Brasil tiene 3. No, tiene que ganar. No, no, tiene que ganar. Porque Paraguay, no tiene que ganar. El que gana, pasa. El que gana, pasa. Federico Rando leí ayer Inter-Miami. Que le vendría bien a Inter-Miami. Me daría... Para mí tiene un favor más o menos bueno que se llama Busquets. Bueno, se lastimó. Pero necesitan bajar el promedio. Yo pienso eso. Para mí, yo pienso eso. Es una pena para la carrera de Federico Redondo que vaya al Inter-Miami. Pero qué pibe de 20 años. Le decís, ¿querés jugar con Messi un año? Por eso. Y después ya empezó a Europa. Mirá que podés ir al Olympique de Marsella, podés ir al Bologna. No sé si a la Juventus, al Saint-Germain. Pero aún segunda línea de Europa la podés tirar dos años más adelante e irte a dar el gusto a jugar con esos ídolos. Sobre todo esta MLS tiene más visibilidad que la de hace tres años. Claro, en otro contexto. Si a los 21 te vas a la Liga Yankee, es como que sí. Y bueno, te estás cavando. No, le vas a la Liga de Messi a jugar con Messi. Tiene otra vuelta. El tipo que puede campeonar y tener jugadores muy buenos. Sí, Barco se fue a los 20 años a Atlanta. Y Mauro Saran se fue a Arabia a los 20 años. Y Tiago Almada todavía está en Atlanta United. Todavía, sí. Pero lo quieren todo el tiempo a Europa. O sea, pagaron 20 palos. Sí, pero ya no te oculta. Tu ocaso, claro. No, no. Sí, es cierto que, no quiero que se malinterprete, pero Inter Miami no puede jugar en modo Cirque du Soleil. Tiene que competir, claro. Compite está afuera. La leyenda del Barça divina, pero rodeala de jugadores para competir en una liga muy física. Entendiendo que son jugadores que tienen 30 y largos, 30 y largos. ¿Hacemos un que te dispara? ¿Vaya jugó independiente? ¿Jugó es mucho decir? Sí. Empatóselo a cero con Huracán con dos menos. Fue dentro de la cancha con Huracán. Sí. Y hubo una conferencia de prensa. No vi la conferencia de prensa. ¿Qué pasó? Increíble. Yo vi el gol que se come Quiñones, pero después se lo reclaman de por qué no lo ponés a Quiñones. Le reclamaban por Quiñones y dijo algo así como... Tevez dijo algo... Bueno, una cosa de... No quiero hablar de raza. No, porque sintió que era un poco racista los insultos y las quejas por Quiñones. El jugador ecuatoriano negro, obviamente. Se comió un gol, cometió una falta torpe. No jugó bien. Le está costando adaptarse. Dice, sí, yo vine de ganar la Champions y me costó adaptarme. O sea, les cuesta todo adaptarse. Lo voy a seguir bancando, dijo. Obvio. Dijo, no, convirtamos esto en una cuestión racial. Como diciendo que no vengan los gritos por ahí. Sí, sí. Pero creo que no. Se anticipó. Claro. Y aparte me parece que... No sé, le debe haber llegado algo. Se siente un poco tocado porque entiendo que fue él quien lo pidió. Que la licencia no lo quería. Entonces como que es un poco más responsable que con cualquier otro refuerzo. Y yo lo que vi fue el segundo tiempo y noté un independiente que atacaba mucho más que Huracán. Huracán estaba con un jugador menos. Eso hay que decirlo. Pero sí no podía cerrar. No podía cerrar el partido de ninguna manera. Muchas fallas. Mucha porfada de Tolosa. Se me fue. Muchas. Lo expulsaron porque lo hizo entrar. Muy irregular. Muy irregular. Muy irregular. Muy irregular. Lentoso el chico. Hay que esperarlo. Regular, sí, sí. Y... Cuando enganche una buena senda el equipo va a brillar. Sí. Pero no sé si te va a salvar cuando estén las malas. Uno espera la buena senda. Hoy está en el duna. En una duna, ¿no? Pero bueno. Hoy estamos viendo qué pasa. Qué pasa. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero mirá, como hoy no vamos a tener cumpleaños dentro de un rato. Podemos hacer un mínimo que te dispara. Dígalo. Dígalo. Tenemos, por ejemplo, hoy cumpleaños Santiago del Moro. Santiago del Moro que para... Lo voy a aplaudir. Un número uno. Un número uno. Un número uno. Un aplauso respetuoso que hubo. Ahí está, por favor. Un minuto nada más. Pero ya no es. En un ratito nada más te voy a contar todo lo que está pasando. No, ahora es calabro. No, ahora es calabro. Gran, 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 big shows. Está muy arriba, muy arriba. Yo lo que tengo para decir es que para mí es muy groso. A mí me hacía reír mucho él. Me parecía un conductor muy gracioso. Una versión con cierta malicia, con un poco de picor. En match. En pos de match. Me volvía loco. Sin conciencia social. Sí. El mejor del Moro. El mejor del Moro. Y me gusta que nunca da una nota. No sabe nada del Moro. ¿Sabes qué está casado? No hizo nota con nosotros. No vino. Yo le hice una entrevista para La Nación y me recostó que aceptara. Y fue bastante escueta. Fue aparte en las oficinas de América TV. Fue como muy... Banco, banco, banco. Banco mucho. Lo banco, banco. Pero vive un self-made total. Sí. Total. Tres algarroos. Tres algarroos. Y si mal no recuerdo... Localidades con tres. Tres argentos. Arroyos. Tres arroyos. Creo que tenía una sala... No sé si la familia... Una casa con tres pinos. Una sala velatoria y él jugaba entre los cajones. Entre los joncas. Bueno, mal no recuerdo. En el Teatro Velorio a la Carta con Julián Weich. Vean qué buen mapete más regala la televisión. Sí. La televisión la regala en este... En Roma, a donde ya está Jair Millet. Javier Millet en Roma. ¿Lo vieron bailando? Con el Papa no lo vi. Sí, lo vi. No lo vi bailando y rezando en el muro o dónde? Llorando, rezando, bailando. Claro, ese es el orden. Comer, rezar es... Sí, es una película de Wong Kar Wai. No, el chabón ayer, el presidente de la nación, ayer se despidió Israel, fue al muro. Yo desconozco cómo son esos bailes. He visto muchos videos de religiosos judíos. Ah, ortodoxos. Bailando como de una manera muy intensa y era muy particular. Bailó, bailaba así. No lo vi, no lo vi. Bailaba a su manera, bailaba muy a su manera. Mirá, ahí lo tenés, medio como un pogo. Y por ahí anda él. Hay casamiento judío. Claro, y él está bailando. Creo que no fui a casamiento que no sea judío. En el último había relatos salvajes con mi hijo. Así que esta es una imagen que tengo muy vista, habitual. Falta que levanten a la novia en una silla y a él que queden calzones arriba como pasándoselo. Yo conocí cómo eran los casamientos judíos cuando estuve en la película Mi Primera Boda, Ariel Winograd, que nosotros hacíamos de los amigos de Conal Zabag y Seba de Caro, de Daniel Hendler. Y había una escena que había que agarrarlo y Manol Arias y hacerlo pelota en un pogo judío. Uy, Dios. Porque hacía el ex de Natalia Oreiro. Lo mejor. Yo no sabía cómo era y me dijeron como, a matar a morir. Un pogo. Pero chivados nivel, te tiraste a la pileta vestido. Y además hay un problema. Es el nivel chivado. Para hacer una película, grabar una escena, la grabás seis veces. A la segunda no puedo. Era como, boludo, no puedo más. Pero fue una anécdota y la pasamos muy bien. Te tienen que secar. No sé qué estaba diciendo, que va a ir a Roma. Y siento que en el encuentro con el Papa, para mí el off the record de ese encuentro es todo. Me muero por saber. De estar más tranquilo. Porque al aire va a haber alguna declaración o algo. Claro. Pero para mí, por lo bajo y fuera del encuentro, Miley le tira un, seguís simpatizando con los comunistas, ¿no? A vos te gustan los comunistas. Algún chistecito le hace. Y el Papa tiene una respuesta, para mí, todo me lo imagino, de una altura enorme. Sin duda. Le contesta con algo que hasta podría ser una lección o una frase bien. Pero todo eso fuera del aire. Después harán declaraciones protocolares cada uno. Es el mejor de los casos, ¿no? Por ahí se tiran con bombas incendiarios. No, no creo, no creo. Miley la verdad que juega muy fuerte. No creo que con el Papa pase. Es realmente sorprendente tener un presidente que sea tan impredecible. Que sea capaz de... Yo me lo imagino más... No me quiero ir a la crítica. Quiero ir a la descripción, simplemente, de un presidente que es absolutamente impredecible. Y que puede decir frases fuertísimas en momentos totalmente inesperados. No estamos nosotros acostumbrados a vivir en este modo. Ayer hablábamos de que son mucho más conservadores que liberales y, en ese sentido, para mí, va a ir de una manera como se me ocurre. Relajada. Como que todo ese perfil que mostró en la previa, hoy, con la gente que tiene alrededor, no lo veo... Relajada, no, no. No lo veo... Supongo que para muchos de los que son parte de su comitiva va a ser un encuentro muy emocionante también. Me parece que... Por ahí no tanto para él, que flashea más con el Rabino y el Muro, pero por ahí en su entorno hay alguno que va a saber al Papa, ¿viste? Me parece que lo condiciona, la arquitectura lo va a condicionar bastante. Se mata eso. Igual, pará, es austero el comunacho peroncho. No, pero pará, el Papa ya... Es austero, digo, por más que tenga el Vaticano. El Papa ya decoró el living para recibirlo. El otro día dijo, se escandalizan si le quiero dar la hostia a un homosexual, pero no se escandalizan si se lo oye a un empresario que roba o una frase de ese estilo. Mi ley va con una comitiva de empresarios. Está bien. Para mí eso es un poco una jugada anticipatoria. Vamos a ver qué pasa en el encuentro en la Santa Sede. María Antula, la primera santa argentina. No la conocí. Sí, hay noticia. María Antula. Yo, perdón, respeto la fe, lo que quieras. Me cuesta mucho creer en la de... Tenía un humor y se lo sacó Seferino Namuncura. A mí particularmente me cuesta. Yo no creo en eso. Yo no creo. Yo creo en la medicina. No, no. Yo no creo en los milagros. Sí, hay veces que la medicina no explica por qué alguien con un pronóstico complicado zafó. Pero bueno. Para mí no... Sí, puede pasar, pero cuando uno agarra las estadísticas, decís, bueno, este es uno en dos mil millones de casos. Para mí no me ha parecido un milagro. Que es tipo un tumor retrocedió solo con él y no. Es un penal de un rival que pega en el travesaño. Para mí un milagro es como, estaba pensando en vos y ahora tengo otro acá por la calle. Sí, eso es un milagro para mí. ¿Sabes qué soñé con vos? Eso es una coincidencia. Oiga, la diferencia entre coincidencia y casualidad. Claro, obvio. No es lo mismo. Es el destino. No me subí a ese colectivo y me subí al siguiente y conocí a la mujer de mi vida. Sí. Y tuve tres hijos con ella. ¿Qué es eso? Qué linda es la historia. Casualidad. Nos miramos en un bonde. Destino. Sí, sí, tremendo. O el que te dice... Supe que era el amor y el vuelo. El otro día leí la entrañable y emocionante historia de Carolina Pratt y Guillermo Ondino. No, me vuelvo loco. La leí porque salió en una nota. O sea, ella, la mamá de Caro Pratt era fan de Ramón Andino. Muy bueno. El padre de Guillermo Andino. Y no sé dónde se vieron. Ella tenía un laburo, algo de modelaje. O el garage. Y él conducía el desfile, algo así. Se vieron y supe que era el amor de mi vida. Dice, al primer golpe de vista. Impresionante, impresionante. Impresionante. Y al día de hoy... O le hizo algún comentario. Él le dijo algo y ella supo algo. Y le contó a la madre. Conocí al amor de mi vida. Es Guillermo Andino. Él tiene algo también que es que... Es fachero. Era un picaflor. Era un hombre muy codiciado y tuvo muchas novias. Karim. Fue Karim. Pero me haces que me acuerdo un chiste de... María, con María está. Sí, un chiste de Tino y Gargamusa que lo ve. Dice, mirá, está Andino en la playa. Estaba escribiendo un corazón con el nombre de la novia. Y venía el agua y lo borraba al instante. Era medio eso en ese momento. Y ahora está hace 30 años más o menos. Era como... Es un lindo como muy Ken. En su época. En los 90 era como el lindo perfecto. Era perfecto. Ojos claros, pelito alto, una sonrisa espectacular. Me gusta este Mills. Es de los que... A mí no me copaba mucho. Yo soy más del poligrillo, viste. Claro, a vos te gusta más sucio el poligrillo. Un poco más de burro. Embarralo, embarralo un poco, ¿no? Un poco más. Embarrán y pará. Pienso que no tienes pelo en pucho. No, pero ahora tenés que poner otro ejemplo. Pero pará. El poligrillo de esa época me gustaba. Pero te tiene una tapa de los 90. Le gustaba más Setti. No, bueno. Le gustaba una tapa de los 90 y elegís. A ver. Porque te voy a decir otro lindo. Pero que en esa época es él y Fernando Gamboa con el pelo largo. Gamboa, pero de acá a la estratosfera. Claro, claro. Gamboa estaba con María Fernanda. Un poco más de rock. Sí, es verdad. Claro, claro. Un poquito más de rock. Andino tiene un cuarto lleno de juguetes, ¿saben eso? Sí. Andinolandia. Sí, sí. Los comparte con la mujer. Qué lindo. A mí uno piensa. Fenómeno. ¿Para qué sería el dinero? Si tenés dinero en exceso y un cuarto con juguete tiene este. O los bancos. Coleccionados. Uno junta pitufos. Cada uno junta lo que... Pitufos. Pero en alguna de esas te meterías para mí. Sí. Si te sobrara a esos niveles. Yo ya me metí. No, sin que te sobre. Pero hay gente que se endeuda, padre. No, obvio. Obvio. Todo puede pasar. Obvio. Cumpleaños Michael B. Jordan. ¿Me mata que se llame Michael Jordan? Se puso B para... Sí. Como Fernando Martín Peña. O como Carlos Andrés Calvo, que se puso el Andrés. Claro. Si no es una calle. Sí, sí. Para mí es un genio. Es el actor de Creed. Sí, exactamente. Entre otras cosas. No sé qué otras hizo. No, él apareció de chiquito en The Wire. Y está de productor también en Creed, ¿no? Está de productor en Creed y también trabaja en una película que dirigió el director de Creed, de la primera Creed, que se llama Fruit Valley Station, que es sobre un caso de violencia policial y racismo contra un chabón negro que lo agarra en la estación de subte y lo matan a golpes. Un caso medio... Rodney King. Sí, medio bulasio también. Claro, claro. Que fue muy emblemático. Hicieron esa película y ahí el chau se hizo muy conocido. Lo banco, me encanta. Me gusta la saga Creed. Sí, aquí también. Soy fan de esa saga, pero está muy bien. Tom Hiddleston, no sé quién es. Es Loki. El actor que hace Loki en las de Marvel. Gusta mucho. Las chicas aman a Loki. No lo tengo. Son un morocho, ojos claros, con pinta un poco de Loki, encima hace de malo. Cuarenta y pico. Hace de malo. Estoy adentro de un show. Es tu tipo, es tu tipo, es tu tipo. Me decían, sí, me contaba mi hijo que todas las chicas les gustaba a Loki. Y sí. Después al fin te voy a decir, ¿les gustan los superhéroes? No, les gusta el malo. No, ese malo es un buen malo. No lo tengo. La actriz colorada Rose Leslie. Sí. Tampoco sé quién es. Hacía de novia. Hacía de novia a Jon Snow en... El objeto amoroso de Jon Snow en Game of Thrones. Y después se casaron. A Jon Snow pensé que era... Game of Thrones. John Wick me confía. Game of Thrones. Cumple Mía Farrow también. La primera Mía que conocí. Es verdad. Su nombre me pareció hermoso desde que lo escuché. Después conocí una Mía argentina y dije, voy a atender a una hija y le voy a poner Mía. Hoy un nombre más popular. Bancamos. ¿Qué Mía? ¿Mía Maestro? Mía Maestro. Sí, sí, sí. Mía Maestro cuando estaba en la secundaria la conocí. Mirá. Y dije, qué buen nombre. Me gusta. Tres letras. Fácil. Me encantó. ¿Te gustó Loki? ¿Te gustó? Lo estoy mirando. No me vuelve loca, ¿eh? No te vuelve Loki. No me vuelve Loki. ¿A Loki? No, sí, sí. ¿Está bien? No, sí, claro. Está aprobado, está aprobado. ¿Aprobado? Después le preguntamos a Maya. Me quedó con Gamboa. Con el negro Gamboa. Sí, pero también te pesa la leyenda, ¿no? Todo. Claro. Es para invitarla a Maya, pero no la quiero comprometer. No la comprometes. No la comprometes. No la comprometes. Que venga, que venga. Que venga. Vení, Mayu. Que lo diga ella, pero ella tiene... Sí, estás lista, porque por ahí me dice, todavía no estaba preparada. ¡Maya de Bowen! Ella tiene un yeite con otras cosas. ¿Cómo están? Amistad para hacer el mate. Bien. Pero porque es el día que emito, mamá. Los viernes todo. Sí, sí, yo también. Yo me voy a hacer el mate también. Hablamos de Santi del Moro. Necesitamos una opinión tuya de Santi del Moro. Una opinión de Santi del Moro. Robot. Me gusta tu opinión, me gusta tu estilo. I like your style. Sí. Es verdad, no hacemos mucho mundo robot. Tenemos Muppet, tenemos Repisant. Y hay robots. No, y hay diferentes estilos de robots. Sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo Capitanich, que es más Jaime. No, no. Pero es robot. Capitanich es Jaime, pero absoluto. Es un robot total. Absoluto, Jaime, la gente 86. Otro tipo de robot del Moro, es verdad, es robótico. Yo tengo una teoría que es que cuando conduce la gala del gran hermano, se va acercando a las 12 y se empieza a poner violento. Se empieza a poner muy agresivo. Me gusta tu tío. Muy agresivo. Se le va acabando la paciencia. Exacto. No, la batería. Ya quiere volver a casa, le extraña a las hijas. Es la batería del robot que se acaba. Claro, no está enchufado. Y empieza a decir el horario que tiene la radio. No, porque yo hago la radio. Y empieza a quejarse al aire de lo que se le viene encima en la semana. Es que la gala del gran hermano. Y bueno, hermano, soltá. Es en vivo. La gala del gran hermano es en vivo. Es matador eso. Sí. Y tiene radio a las 6 de la mañana el otro día. Aparte, pensá que la gala de eliminación es el domingo. El chabón debe venir. Está Tolia con la familia y dice, bueno, me queda la gura. Yo hago domingo, termino un y pico y me meten en grabación hace 8 y media. Pero vos no sos un robot, Mati. Pero los robots no se tienen que quejar. Quiero ser robots de hueso como un árabe. Quiero más robots. Tiene que haber más robots. No, robot argentino o del mundo. Y santi. Yo me acuerdo de uno, pero no lo puedo decir porque no era conocido. Estoy pensando en algún robot. Pero aparte uno ya los empieza a imaginar más rubios, ¿viste? Sí. Sí, son árboles los robots. Pero dame, Hernán Drago no tiene algo, no podría ser un buen robot. Sí, sí, muy robot. Para mí es súper. Polino Robot. No lo puedo sacar. Polino Robot. Polino Robot. Polino Robot. Sí, Polino Robot. Tremendo. Marcelo Hugo tiene momentos robóticos. Tiene momentos robóticos. Espéranos. Porque cambia mucho también. Burlando a Robot. Sí, 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 sí. Es re por ahí. Hay una cosa de la fijada de Robot. A la novia de Chucky. Burlando, no a Chucky. A la novia de Chucky se parece. Sí, el comandante era Robot. Burlando. Y bastante robóticos. Sí, el comandante era un temerario. Hay un alto porcentaje de robots. Para mí, el mundo abogado tiene que tener. El comandante era un muñeco de He-Man. Sí, sí. Porque era como que... Era parvilla roja de... Sí, sí, sí. De un dibujito animado. Impresionante. ¿Cómo va el torneo de Tutti Frutti, Maya? No, ahí creíble. ¿Viste las stories? No. No. No vi nada. No es polio. Ayer me arreglé tanto que hasta me puse los brillitos de Emilia Mernes. O sea, ese nivel de preparación. Estaba muy entusiasmada. Me bañé, me perfumé. Bien, bien. O sea, lo más lógico. Digo, te bañaste. Estaba depilada a 0, sobre todo con 40 grados. O sea, la segunda vez que me higienizaba. Bien, como Darín. Exactamente. Dos duchas por día. Dos duchas calientes. Sí, obvio. Como Darín. Y me pasa a buscar Karoduek con su niña, Cata, que me ha caído de 10. Y va conduciendo, conduce muy bien. Y a los 10 minutos me lleva un mensaje que dice, se cortó la luz, se suspende el torneo. Se podría jugar con velas. Sí, claro. Con linternas. Un grupo electrógeno para el Mundial de Tutti Frutti. El momento en que comunicaste esto en el auto. A mí me preocupó la salud mental de Karoduek y mi salud física. Porque, sí, la desilusión que tuvo en su cuerpo, sí. Se derritió. ¿Cuál es la FIFA que organiza el torneo de Tutti Frutti? ¿Cuál es el organismo que lo...? La Pasa Arriba. La Pasa Arriba. ¿Un bar? Sí, es un bar centro cultural. Yo, además, había notado a varios más que estaban yendo. O sea, la estafa piramidal fue total porque arrastré a gente que estaba... ¿A razón de cuánto por pera? ¿Cómo? ¿Cuánto costaba? Cero. Cero. Era lindo, ¿no? Y había premio en efectivo. Estábamos muy entusiasmadas con Karoduek. Hay algo raro. ¿Qué había? Un sponsor. Hay un sponsor. Estás ayudando a un dealer, boludo. Sí, barato, barato. El premio era cinco lucas, ¿no? Algo así. Un café. No decían. Un café. No decían, lo cual nos dio sospicha. No digan cuál es el... Pero, igualmente, quiero decir, yo le dije a Karoduek, me dice, vamos a comer. Esta noche no puede morir así. Pero bueno, está bien. Las tres. Sí, las tres. Y yo le dije, ¿a dónde se lo come? Ese momento, viste, la vuelta... El manzaneo. El manzaneo. Pero era por zona corriente para mí. No, porque se mudó a la Santa Fe Callao. Ah, ok. ¿Tenés la farola enfrente o no? Ah, tenés un montón. Pero no habíamos llegado ahí. Santa Fe Callao tenés un montón. Y yo le dije, yo te voy a llevar al hotel donde vivió y murió el zorro. Así me gusta. Oh, muy bueno. Así me gusta. Y Karoduek dijo, estoy. No, ya cuando lo propones así, es un planazo para el otro. Así sea una cita o no. Esperate. O una salida de amigos. El zorro no muere en un hotel. No, no. Pero estuvo ahí. Y la loza rata del depo le cagó la vida a los vecinos. Pero sus últimos tiempos fueron ahí. Y en una época vivía enfrente. Y el hijo del dueño y los mozos me contaban historias de él. Qué bueno. Qué bueno de eso. Su amor con Araceli Lizazo. ¿Hay fecha nueva o no? Todavía no está dicha. Eso no me preocupa, que no aparezca una nueva. Fue un acercamiento con Karoduek que se había dilatado. Y fue lindo, fue grato. ¿El hotel dónde queda? En Ayacucho y Peña. En la esquina. Como para saber, para poder ir. Un hotel tres estrellas por ahí. Que tiene un... Ya estaba de capa caída el zorro. Pasa que para mí es más un apartamentito. Un apart-hotel. Exacto, algo así. Un apart-hotel. Y tiene ahora en la esquina un restaurante italiano. ¿Ristorante? Se come bien el restaurante italiano. Van con la de ir a restaurante de hotel. Me gusta mucho. Afuera se usa mucho. Sí, claro. Sí, a mí me gusta. Se disfruta. Hay buenos restaurantes de hotel. Sí, sí, se disfruta. Mira, y Cara Doxy le ofendió un poco que yo no comí, porque ya había picado algo en casa. Mirá lo que sos. No, bueno, pero porque... Muy flaca. Estás muy flaca. La llevaste a comer, o sea, la miraste a comer. Y dijo, me ofende muchísimo estar comiendo y que me miren. Y la hija adolescente que dijo, no voy a comer, no voy a comer. Llámenle. Y discusiones madre e hija. Wow. Y así. La vida misma. Qué lindo. Tengo más que te provoca, porque hablamos de Loki, de Tom Hiddleston. Hot. Ahí está, ese. Mirá, a Emi no le gustó tanto. Esto provoca. No me vuelve. No, pero no lo conocía. Mirá, la decepción es mala. Escuchame, Maya. No lo conocía. Él es un foto. Lo nombramos, como yo mencioné, le gusta mucho. No lo tiene. Lo googlea, mira una foto y dice, no sé si tanto, pero no lo tiene. Para mí, igual, yo creo que calentó mucho al público. Es faché. Bueno, en esa foto tiene algo que es indestructible, que son los pectorales. Ese villano. Sí, sí. Casi tetas. Sí, sí. Bueno, bueno. Porque es grande. Un toque. Se calma las calientes. Se hizo conocido bastante grande ya, ¿no? No, no, no. Bajá un cambio de milse, por favor. No sé si tiene pelo. Oh, y ahí te me das encima. Y un toque. Para mí se hizo la definitiva. Necesita parar esta chica. Es como... Me gusta eso. Me gustan los pechos con pelo. Las calientes. Hay que respetar los gustos. Claro. A Maya le gustan los abdómenes. Eso lo sabía. ¿Te gusta el abdomen? ¿Qué? ¿Te calientan los abdómenes? Me parecen... El abdomen prominente, digamos. No, pero por ejemplo... La pancita. La pancita me parece... La respeto muchísimo. La pancita. Sí, sí, sí. No la pancita dura de que presagie un infarto, digamos. No. No la de, por ejemplo, mi educación física, que tenía una panza así dura de abdominales y decíamos, el lunes que viene no viene. Claro, claro, claro. Sí, Marto dice que Tom Hiddleston baila muy bien, lo acabo de decir Marto. Lo podemos ver. Sí, baila bien. Ahí no fue en serio. No sabía que bailaba. Ahí sube 25.000. Exactamente. Teníamos a Mia Farrow para un concepto. Un día tenemos que abrir la puerta a volver a los 90 y estar todo el tiempo de nosotros diciendo, y esa mina me recalienta. Claro, exacto. Baila re bien. Baila re bien, en serio. Emi subió, se cayó una silla. Igual que es una cosa. Hace el baile robot. Claro. Está subiendo Emi, está subiendo un punto, fajito, fajito, robot. Hay que ver si baila bien o solo sabe un paso. Exacto. Si solo sabe un paso, no. Eliminado. Tengo para decir que seguramente fue a Medical Hair, como nosotros. ¿Puedes decir? Soy un buen analista de las fronteras. Estaba peor. Para mí estaba un poquito peor lo banco, porque nosotros fuimos, no es que estoy diciendo ah, se quedaba pelado y no. Sí, pero me parece que le queda bien, ¿eh? Se hermanan. Está medio Neil Patrick Harris ahí también. Ahí lo veo a Beltramo. El de TIC que discute, robot. Paquito, robot. Sí, claro que sí. Un poco, un poco. Minion. Claro que sí. Para mí, Martillo Hammer, robot también. Robot, robot. Para mí está humanizado. Tengo un robotazo. Luis Vangal. Sí. ¡Eh! 100%. Robotísimo. 100%. Cuadrada, cabeza cuadrada. Sí, 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 sí. Un súper robot. Sí, sí. Muy buen robot. Jalan, robot. Jalan, robot. No, Jalan es el número uno. El número uno. Automata absoluto. El número uno. Bueno, me gustó una vez un tuit de Emi hablando de... Jalan. No, sí, sí. De tomar agua. No, no, ahora, ahora, ahora. Porque Jalan no existía en el viejo Twitter. Que esta cosa que tenemos que tomar, dos litros de agua por día. Y vos dijiste que... ¿Cómo voy a tomar la misma cantidad de agua yo que Jalan? Y te di a razón. Está mal eso. No, no. Te di a razón. O él se muere o yo me muero, uno de los dos. No, no. Mide dos metros. Sí, Maya. Pichetto robot. Sí. Fue robot. Ahora está humanizando. Creción. Ahora se está humanizando. ¿Sabes quién lo cantaba eso? Los tipitos. Pichetto muñeco. Pichetto muñeco. No hay robot femenino, ¿no? Sí, sí. Sí, me da cosa decirlo. No, nos podés meter de cancilla. Ingrid Grudke. De cancilla. Ingrid Grudke. Ingrid Grudke me vas a decir que no. Luciana Zarazar. Ingrid Grudke es una gente creada en Alemania Oriental para infiltrarse. Me estás empujando a que diga muñeca inflable prácticamente. Este ciberábil. Que no es lo mismo que robot. Robot, sí. Robot. Robot. 100% robot. No, no la tengo tanto. Estaba recién Gustavito Costas. No te sé qué decir. Amalia Granata, robot. Que no es robot, ni es muñeco. Amalia Granata, robot. La novia Chucky también. Exactamente. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Muy buena, muy buena categoría, robot. Evangelina Salazar, robot. 100%. No, no coincide. Palito. Es una pareja robótica. Palito Orcega. Palito. Sí, toque robotero. Sí, que ahora lo quieren escrachar porque cantó en el cumpleaños de un represor. Hace cuán creer. ¡Estaba la unada! Hace dos días. En el 72. Un represor que tiene domiciliaria, así que cumplía 50 años de preso. Y su sueño era contratar. 50 años de casado cumplía. 50 años de casado. Porque los chabones, diga lo que digas, pero los chabones son fieles a una misma mina. Por supuesto. El chabón te hará lo que... Los valores, la familia. Tradición, familia, hasta el último día, olvidate. Sí, sí, sí. Imagínate, el chabón no incumplió con sus cosas. Porque los malitos fueron a casa de él. El que se movió fue Palo. Exacto, exacto. Muchos invitados. Y 70 personas más. No sé quiénes fueron, pero bueno, hoy es el Día del Chocolate establecido por los usuarios de Twitter para unificar las distintas fechas existentes. El logro más grande de los usuarios de Twitter. Sin duda, lo podrían hacer con el Día de la Radio también. Viste que todos los días, hay cuatro días a la radio. Hay cinco días a la radio. Y todo el mundo es... Quiero decirle a la radio que para mí no me importa. Argentino, nacional, internacional, Día del Locutor, Día de la Locutora. Mi segunda casa. Nada más pensé que iba a estar delante. Pará, no nombramos a Pancho Cerro. Jugó en Racing. Jugó en Racing. Muy querido en Racing. Chaqueño, Salteño, no me acuerdo de dónde es. Pancho Cerro, pero ya un gran nombre apellido. Abre. Pancho Cerro. Pablo Montaña. Pelicolina. Jorge Valle. Todo tiene que ser accidentes geográficos. Luis Islas. Señor Laguna. Pará, el otro día metieron... Virginia Lago. Metieron una periodista... Luli Ríos. Gabriela Vulcano. Gran jugador. Juli Vulcano. Excelente. También. Uy, tenemos un montón, un montón. Santiago, Pancho Cerro. También dijiste Laguna, Julián Lago. Sí, sí, sí. Luli Ríos. Dijiste... Luli Ríos lo dije. Virginia Lago. ¿Eh? Virginia Lago. Virginia Lago también. Sí, sí. No, tiene que haber más, ¿eh? Jorge Campos. Eh, Arroyo Salgado. Sí, Arroyo Salgado. Me había olvidado de más. Arroyo. Mi novio la primera vez se llamaba Ezequiel Pantano. Sí. Muy buen aprendido. Muy buen aprendido. Muy buen aprendido. Muy buen aprendido. Néstor Ezequiel. Néstor Ezequiel. Néstor Ezequiel. James Woods. Bosque. Sí. Hay que cortar ese bosque. Cumpliría años Enrique Oliveira. Hoy San Abelardo. Gran nombre Abelardo. No tengo el huevo, los huevos ponerle a Abelardo. Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. A una cría. Gran nombre. Gran nombre. Luis Abelardo Pati. Sí, también otro. Luis Abelardo Pati que tenía un cartel en la entrada de Escobar que decía, bienvenidos a Escobar, municipio hostil a la droga. Hoy es el día mundial de la pizza, que llamemos como pizzero. Me tocas el corazón. ¿Sabías? Me tocas el corazón. ¿No crees que el 9 de febrero es el día de la pizza? ¿Dónde? Me tocas la cornición. Me tocas el tronco. ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿Tu sabor? ¿Más a madre? ¿Qué combinación? ¿Más a madre? No. ¿Mi favorita? La mía es, creo, cuatro quesos. No me preguntaste. Ah, mirá. No, no, pero está bueno que lo peloteemos. Intercambiemos figuritas. Para mí la mejor es la de solo tomate. ¿Solo tomate? No. La que tenía la Sancho. Angelina. Solo tomate. Solo tomate. Yo te como pizza a la parrilla. Para muchos no es pizza porque la masa es durita. A mí me gusta. En la esquina esa que nos gusta. Y ahí tienen versiones que todas me gustan. Hay una que tiene rúcula, tomate seco, no sé qué. Muy rico. Todas las opciones raras me gustan. Medio verdura. Y banco como la quieras hacer, a la parrilla, como sea. Pero me gusta gruesita también. Me gusta al tacho, al taglio. Me copa también. Y uno va con chicos que te piden muzarella. Que hoy la nueva generación le dice margarita. Es verdad. ¿Por qué? Porque ya le ponen margarita. Estaló, estaló de afuera. La que tiene, a mí me gusta esta que no es muy querida y me cuesta conciliar. ¿La de ajo? No, bueno, la de ajo, la napoletana me encanta. Napoletana no me gusta. A mí me encanta. La de huevo, huevo picadito arriba. Te la debo. La debo. Lo prefiero en el sanguchito de miga, pero no en la... Anchoa no. Anchoa me gustaba. Ananá afuera. Rúcula y jamón crudo va como trompa. A mí me gusta un poco, no consigo mucho, la que tiene salsa blanca. Como que es directamente una milanesa. Con papa. Pizza con papa. Sí, me encanta. Mejor combinación. Pocobomba. La de cebolla caramelizada. Aguante, hermosa. Hay un problema. La cebolla en todas sus versiones va a ver. El franquiciado y las cadenas mataron a las grandes pizzerías que hacían muy buena de verdura y salsa blanca. Exacto, esa es muy rica. Porque, por ejemplo, en la esquina de la Plaza Flores estaba la Odeón de Flores, que era una gran pizzería. Y hoy es una localidad yanqui, pero esa pizzería tenía una muy buena de verdura. Hay que estar atento a eso. De cumplir sueños día a día. Quiero ir a comer una porción de cebolla. ¿Es la meseta la que tengo que ir? Sí, la meseta. Sí, muy rica. Pedíte una sola a ver qué te pasa. Está lleno. Claro, porque te llena por eso. No te pidas dos, después te pides la segunda. Claro, te paso por ahí y es barra, ¿no? Es barra, es barra. ¿Hay sucursales o es... Te tengo una sucursal. Un lugar. Que no es sucursal, pero es sucursal. Porque es la famosa El Picero que se fue y abrió. Claro. Se llama El Corte y está en Villa Puerredón. Sí, claro, es conocida. Es el Picero de la meseta. Yo la probé en la casa de Emi y eso sí. Lo que sí tengo para una juguaceta rellena bomba, ¿no? Lo que está bueno para aclarar de la meseta que tiene esta mística, es que cuando vas, generalmente suele haber fila. Porque todo el mundo quiere esa experiencia para llevársela a su casa. Pero para mí lo ideal, yo hubo un momento que me había mudado por ahí y estaba solito. Entonces lo que hacía era, me adobaba un poco para que me abra el apetito, salía a dar una vuelta y cuando volvía decía, esa hora la barrita. Esa hora. Ya entendiste, ya entendiste, ya entendiste. Y me comí una buena porción. Y ya que estamos hablando de comida, quiero agradecer el almuerzo a Saigon Nudel Bar. Hay street food vietnamita, sabor asiático de primera, riquísimo, cero steel. Pruebenlo, está buenísimo el bolulac. Comemos nosotros lo más en San Telmo, Retiro Palermo, de 12 a 12, arroba Saigon Nudel Bar, para enterarse de todo. Hoy, un 9 de febrero, pero del año 95, tocaban los rolling por primera vez en la Argentina. Una verdadera revolución. Fui, fui, fui. Un antes y un después en los shows. A Daniel Lernesto, el que era el dueño de todo esto, le agradecían por la calle. Sí. Gracias por traer a los rolling. Era la pregunta que le hacían antes. Sí. ¿Cuándo viene los rolling? Es el día de abrochar los preservativos y que los pincharon todos. Sí, es verdad. Le pusieron la engrampadora con el ticket y los pincharon. Es verdad. Y dos cosas que me vienen de esa época. Primero, la hamburguesería. Ah, reparten pizza gratis en el obelisco. Gran abrazo. Atención a los que nos estén escuchando por esa zona. Está esa mujer de cabello maravilloso. Está de las botas de ayer. De TN, exactamente. Sí. Recibiendo pizza por la calle. La hamburguesería más popular, si vos comprabas el combo y ponías, no sé, 5 pesos más, te llevabas o Sticky Fingers o Steel Wind de los Rolling Stones. Había tres discos de los Rolling Stones que vos podías elegir. Y después, no sé si se acuerdan, el Gol, el Volkswagen Gol, salió el modelo Gol Rolling Stones que tenía el loguito de Voodoo Lounge pegadito al costado. Esas cosas que salieron con la venida de los Rolling Stones. Hay que vender, que le puedas poner un loguito al costado, que es todo lo que tiene de diferente con el otro modelo. Pero. Para mí significaría, digamos. Una vez nosotros vimos un auto que era un modelo especial. No te lo puedo decir al aire porque... No, ya sé, pero vinculado al básquet. Una etiqueta. Exacto. Una calcomanía. Eso era todo el diferencial. Sí, sí, sí. Y una campaña de marketing que lo ligaba con deportista, un deporte, un momento. Sí, sí, sí. Sí, supongo, supongo. Está bien, está bien. Bancamos. Yo estoy para escuchar música y sé que Clemente tiene un gran poder y una gran responsabilidad. ¿Soy Dios? Y un arma secreta. No, no. Ah. Cuando saque ese arma secreta, chicas. Chicas. Que después me cuentan un poquito más. Mientras tanto hay 24 grados. Para un poco entibiar una tarde que ayer se calentó al calor de los casi 37 de térmica. La lluvia bajó el clima. Reparten pociones de pizza gratis en el centro. Y acá estamos. Acá estamos como el man.